¿Sabías que dentro de tu cuerpo existen centros energéticos que influyen en tu bienestar físico, emocional y espiritual? Estos centros se conocen como chakras y desde tiempos antiguos diversas tradiciones han reconocido la importancia de mantener los chakras en un estado óptimo para el bienestar general, un bienestar integral. Los chakras son centros de energía ubicados a lo largo de tu columna vertebral y cada uno de ellos está asociado con diferentes aspectos de tu ser, como tus emociones, intuición, comunicación y conexión espiritual. Y cuando tus chakras están bloqueados o desequilibrados, puedes experimentar problemas de salud, estrés y una sensación general de desequilibrio en tu vida. Es por ello que a continuación exploraremos cómo funciona la energía en nuestro cuerpo, así como un método antiguo y poderoso para desbloquear los chakras que te permitirá elevar tu vibración corporal hasta 3.000 ciclos por segundo y alcanzar un mayor equilibrio y armonía en tu vida. Los chakras son centros de energía situados en el cuerpo humano que fueron identificados por la cultura hindú. En estos puntos se integran aspectos biológicos y psicológicos en torno a la forma como las personas se relacionan, por lo que a través de su equilibrio se encuentra la vía para lograr el bienestar. El término chakra significa círculo o disco. De acuerdo con el hinduismo existen siete chakras principales que se ubican en diferentes partes del cuerpo humano. Funcionan como válvulas reguladoras del flujo de energía y dependiendo de su ubicación varían en su fuerza y velocidad. Estos son el chakra raíz o muladhara, situado en el perineo. El chakra sacro o svatistana, ubicado en los genitales. El chakra del plexo solar o manipura, que está localizado en el ombligo. El chakra corazón o anaata, que se encuentra en dicho órgano. Por lo general se conoce como loto del corazón. Luego sigue el chakra vishudha, que está situado en la garganta. El chakra agna, que está localizado en el cerebro, el punto medio entre los ojos y se le conoce como tercer ojo. Y el chakra de la coronilla o sasrara. Estos chakras representan la unión entre la conciencia o la mente y la materia o el cuerpo. De esta manera se unen la parte física, emocional, espiritual y social de los individuos. Los chakras absorben la energía, la procesan y la asimilan según la frecuencia vibratoria de cada ser humano, desencadenando una respuesta fisiológica como parte final del proceso. Para poder comprender mejor qué son y cómo funcionan los chakras, es fundamental creer que todo es energía. Ahora bien, el sistema de chakras es una parte integral del cuerpo sutil y desempeña un papel fundamental en cómo nos sentimos física, mental y emocionalmente. A medida que la energía fluye a través de estos centros, se producen transformaciones notables en nuestro sistema. Así que nuestro cuerpo es una sinfonía compleja de energías, frecuencias e intenciones. La clave está en encontrar un equilibrio armonioso entre ellos, abrazando la polaridad que los caracteriza, ya que nos sentimos completos en paz y en armonía cuando nuestros siete chakras primarios están alineados. Sin embargo, si uno o más centros energéticos están poco activos, podemos sentir los efectos adversos de nuestro cuerpo físico, emociones o estado mental. Y al igual que cada persona tiene su propia frecuencia única, estos chakras también vibran a su propia frecuencia. Pero algunas personas se mantienen en una frecuencia alta de estrés durante la mayor parte del tiempo. Enseñarles a cambiar de un estado simpático a un estado parasimpático requiere práctica diaria. Cuando alguien comienza a desacelerar sus ondas cerebrales, tiene que aprender a expandir su enfoque, porque durante el estrés se tiende a enfocar en una sola causa, lo que se llama enfoque convergente. Así que en lugar de eso, se deben bendecir los centros de energía del cuerpo, que están controlados por el sistema nervioso autónomo. Cuando este sistema se desequilibra, también afecta al cerebro. Centrarnos en la causa del desequilibrio provoca que cada centro de energía se vuelva incoherente y envíe mensajes incoherentes a nuestras células, tejidos y órganos. Cuando los centros de energía se desequilibran, las hormonas y el cuerpo en general se desequilibran. Para reprogramar y equilibrar estos centros de energía, es necesario realizar dos acciones importantes. En primer lugar, debemos ralentizar las ondas cerebrales pasando de un estado de alta actividad beta a un estado más calmado y relajado como de ondas alfa. Esto se logra al cambiar nuestro enfoque de uno estrecho y centrado en la materia a uno más amplio y enfocado en la energía. Al abrir nuestra conciencia y expandir nuestro enfoque, creamos coherencia en el cerebro y rompemos el patrón de atención exclusiva en la realidad material. Es importante comprender que la realidad abarca tanto partículas como ondas, materia y energía. Al lograr una desaceleración de las ondas cerebrales, trascendemos la actividad de la mente pensante y entramos en el dominio del sistema nervioso autónomo. Es fundamental tener en cuenta que no podemos cambiar directamente nuestras propias ondas cerebrales, ya que estas se encuentran en el neocórtex, en la parte de nuestra mente que piensa y razona. Sin embargo, al desacelerar nuestras ondas cerebrales, abrimos la puerta para alcanzar un mayor equilibrio y bienestar en nuestro ser. La segunda cosa que tiene que suceder es que la persona practique tanto el enfoque convergente como el divergente, lo que es crucial para lograr equilibrio y coherencia en los centros de energía del cuerpo. Cuando la energía llega al corazón, actúa como un amplificador y se eleva hacia el cerebro a través de la puerta talámica, lo que incrementa la coherencia cerebral. Esta energía generada en el cerebro, medida en diferentes frecuencias, crea una organización cerebral que expande la conciencia y los patrones del pensamiento. La apertura del corazón permite una mayor energía tanto en el corazón como en el cerebro, lo que conduce a un campo energético y a una mayor conciencia. Los tres primeros centros de energía orientados hacia la supervivencia se expanden hacia posibilidades creativas, superando la mentalidad limitada. Estos centros están influenciados por partes más primitivas y animales de nuestra naturaleza humana. Además, existen otros centros de energía importantes como el plexo tiroideo, la glándula pinal y la glándula pituitaria. Al lograr la coherencia en cada uno de estos centros, las personas pueden cambiar sus ondas cerebrales y mejorar su funcionamiento. Practicando ambos enfoques, ya no viven en un estado de estrés constante, sino que aprenden a expandir su conciencia y enfocarse en la energía. Esto permite que el cerebro produzca diferentes señales a las hormonas y productos químicos, activando así diferentes glándulas en el cuerpo para expresarse de manera distinta. Se han observado mejoras en diferentes condiciones de salud como el cáncer colorectal, la ampliación de próstata, el cáncer de próstata, la impotencia, la diverculitis, los tumores uterinos, el reflujo ácido, las alergias alimentarias, las enzimas hepáticas elevadas, las palpitaciones del corazón, condiciones de la tiroides y el síndrome de Hashimoto, que están relacionados con desequilibrios en diferentes centros de energía, células, tejidos y órganos del cuerpo. Para controlar estos desequilibrios no es suficiente con la mente consciente, sino que se debe ir más allá y permanecer consciente en la mente subconsciente. Esto se logra desacelerando las ondas cerebrales, priorizando la generación de ondas cerebrales coherentes en lugar de cualquier tipo de onda cerebrales. Al experimentar un cambio en la conciencia también se produce un cambio en la energía. Lo crucial es que los esfuerzos sean prácticos y constantes, trabajando para crear una vida mejor y nuevas experiencias. Los efectos secundarios en el cuerpo son simplemente una consecuencia natural de esos esfuerzos por generar un cambio positivo. Cuando tomamos conciencia de que somos mucho más que materia, se abren nuevas puertas. Como sabiamente dijo hace muchos años el gran inventor Nikola Tesla, si quieres descubrir los secretos del universo, piense en términos de energía, frecuencia y vibración. Hay algunas teorías que vinculan a Nikola Tesla con los chakras. Una de estas sugiere que Tesla tenía conocimientos profundos sobre los chakras y la energía sutil, y que utilizaba esta información para desarrollar sus inventos. Ahora bien, hay muchas cosas que pueden hacer que los chakras se bloqueen, como retener la ira, el resentimiento u otras emociones negativas. También puede ser por lesiones físicas o traumas emocionales. Los chakras también pueden bloquearse por fuentes externas como la contaminación u otras toxinas. Cuando uno de tus chakras está bloqueado, puede causar desequilibrios físicos, mentales o emocionales. Puede que te sientas desconectado de ti mismo o de los demás, así como experimentar ansiedad, depresión u otros problemas de salud. Pero para desbloquear los chakras es importante comenzar a entrar en una frecuencia que nos ayude a resonar, pues en cuanto más resonemos, más saludables nos sentiremos tanto espiritual, emocional como físicamente. Por suerte, las antiguas enseñanzas yógicas revelan diversas técnicas curativas para desbloquear los chakras y restablecer el orden espiritual. Se cree que las frecuencias de los chakras son una herramienta curativa beneficiosa entre las posturas de yoga, la meditación guiada y la visualización. Pero, ¿qué son las frecuencias de los chakras y cómo actúan sus tonos curativos sobre el cuerpo sutil? Las frecuencias de los chakras son una forma de curación por el sonido, una terapia que utiliza la música, el sonido y los tonos vibratorios para mejorar la salud y el bienestar. La terapia de sanación con sonido utiliza herramientas para crear vibraciones como gongs, cuencos tibetanos y diapasones. Al trabajar sobre el sistema de chakras, los profesionales de la sanación con sonido utilizan frecuencias específicas que estimulan y abren los centros energéticos. Las frecuencias asociadas a los chakras se conocen como frecuencia solfejo. Estos patrones de sonido resuenan a una frecuencia hertz determinada para interactuar con nuestro cerebro y generar vibraciones en todo nuestro cuerpo físico y sutil. Además de abrir los chakras para potenciar las cualidades positivas de los centros energéticos, escuchar las frecuencias solfejo puede provocar sensaciones instantáneas de relajación, calma y alivio del estrés. Se remontan a la historia antigua y se conocen como las frecuencias curativas de Dios por los sonidos fundacionales utilizados en el cristianismo occidental y en las religiones indias orientales, cantadas por los monjes gregorianos y en los cantos sánscritos. Sin embargo, las frecuencias solfejo y la curación por sonido no se generalizaron sino hasta la década de 1970. El Dr. Joseph Puleo, médico e investigador, identificó seis tonos vibratorios que crean una resonancia armónica en el cuerpo y contribuyen a la curación. Su investigación también descubrió que estas frecuencias afectan a la mente consciente y pueden llegar al subconsciente, permitiendo a los profesionales identificar y liberar creencias negativas subconscientes. Sin embargo, es importante señalar que los chakras no comparten la misma frecuencia. En cambio, los siete chakras principales resuenan a frecuencias diferentes que corresponden a la energía de ese centro en particular. Por ejemplo, la frecuencia solfejo de 639 Hz está conectada con el chakra del corazón, ya que transporta energía pacífica y curativa para reparar corazones rotos y crear relaciones armoniosas. Y a continuación te presentamos las seis frecuencias que descubrió el Dr. Joseph Puleo, que crean la escala solfejo, 396 Hz. Este suave tono se asocia con el chakra raíz y puede liberar sentimientos de culpa, miedo y trauma. 417 Hz. Esta frecuencia solfejo corresponde al chakra sacro y ayuda a atraer cambios positivos y aumentar la creatividad. 528 Hz. Se conoce como la frecuencia de la transformación ya que afecta a los procesos celulares, recableando las vías neuronales del cerebro para crear milagros en nuestras vidas y está conectada con el chakra del plexo solar. 639 Hz. La frecuencia del amor está conectada con el chakra del corazón, la sanación, la intimidad y la vulnerabilidad. 741 Hz. Esta frecuencia solfejo corresponde al chakra de la garganta, ya que puede aumentar la autoconfianza y la seguridad en uno mismo a la hora de comunicar ideas. 842 Hz. Esta frecuencia se asocia con el chakra del tercer ojo, ya que rompe las ilusiones, aumenta la claridad mental y puede provocar proyecciones astrales. 963 Hz. Esta frecuencia solfejo está asociada con el chakra de la corona, ya que nos conecta con la sabiduría universal, los reinos superiores y otras dimensiones. 963 Hz. En general, las ondas sonoras pueden calmar la mente y el cuerpo, transformando vibraciones de baja energía en vibraciones más altas de afecto y placer. Esto contribuye a la recuperación de dolencias y traumas, así como el mejoramiento del bienestar en general. Y al escuchar estas frecuencias curativas de manera adecuada, se puede elevar la propia frecuencia personal y desbloquear los chakras para experimentar mejoras físicas, mentales y espirituales en la vida. No olvides compartir el conocimiento, darle me gusta y dejarnos un comentario. Suscríbete y activa las notificaciones. Gracias por ver y hasta la próxima.